Ya hemos ido aglutinando movimientos médicos que nos están apoyando tanto a nivel regional como a nivel central. La doctora Yubelkia Aquino, nuestra candidata, que se ve como puntera en todos los estudios que se han estado realizando, así como nosotros también a nivel regional norte. Nosotros esperamos que el día de noviembre los médicos de la región y del Instituto del Territorio Nacional voten por la candidatura de la doctora Yubelkia Aquino y por el doctor Hugo Cruz como presidente de la región al norte, por el Colegio Médico Dominicano. A propósito de hoy, ¿es reconocido el hospital de Muro? ¿Algunas bondades? Bueno, en nuestro hospital hemos estado trabajando, agarrado de las manos con las diferencias actualidades y creo que es un trabajo en conjunto que hemos estado realizando en todos los departamentos de nuestro hospital en donde laboramos hace más de 40 años.